... Aparece este documento, la foto del expresidente Alberto Fernández junto con Martínez Sosa. Juntos se unían para pescar en una pecera, para sacarnos millones y millones de pesos con el escándalo de los seguros. Nico Viñazqui. A ver, en la semana en la que Alberto Fernández va a declarar el indagatorio en la causa segura, donde se investigan si esta persona fue beneficiada por el entonces presidente Alberto Fernández, va a declarar el próximo miércoles el expresidente. Se conoció que en el celular de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, en un grupo que tenía junto a su hermana, Viviana, estaban estas fotos. Héctor Martínez Sosa en el corazón del poder total. Estamos viendo en el despacho presidencial, en el salón blanco, con el bastón presidencial. Amigotes. Qué foto esa, Nico, ¿eh? Mi ídolo. Mi ídolo. Héctor Martínez Sosa. Eso se supone que también, o es la Quinta de Olímpicos, o es un ámbito absolutamente privado del presidente. Miren esa foto. ¿Quién llega a tener el bastón presidencial? El bastón presidencial. Porque el presidente no lo tiene todos los días, lo tiene el día de la Asunción. Se acusa a Alberto Fernández de quedarse con millones y millones de pesos por darle el negocio de la intermediación de seguros. Mirá, Bruno. Sí, claro. Fijate vos lo que son los números, ¿no? Pagó más de 3.400 millones de pesos por 45 contratos de seguros que están bajo investigación. Recordemos que, además, lo que se está investigando es si hubo el ocultamiento de buena parte de los ingresos de Héctor Martínez Sosa a la Quinta de Olivos. ¿Se cree, tal vez, para negociar algunos de estos contratos, Nico? Claro. A ver, entre los beneficiados por los contratos, que esto pasó porque Alberto Fernández dictó un decreto que permitió que se negocien estos contratos del Estado con compañías de seguros. Aparecieron los brókers, los intermediarios. ¿Quién fue el más beneficiado? Bueno, además de Martínez Sosa, una empresa que se llama Bachelier, que la justicia considera que está totalmente vinculada a Martínez Sosa porque cuando la fueron a llenar no había nada. Nada. Esta empresa es la que ganó uno de los contratos más importantes con el Ministerio de Seguridad y en los chats de la esposa de Martínez Sosa, de Cantero, todo el tiempo se ve cómo Martínez Sosa negocia con un gendarme, el jefe de la Gendarmería de entonces, justamente estos contratos. Que tienen que ver con la vida de los gendarmes y de los miembros de la Fuerza de Seguridad. Los bienes, los patrulleros, las motos, los bienes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los escárnos de los aeropuertos. Eran contratos multimillonarios y Martínez Sosa usó su influencia para ganar cada vez más miles de millones de pesos. Porque el hijo marca muy bien, utiliza la palabra influencia. Bueno, ¿qué es lo que está intentando determinar la justicia? Que a través de la cercanía con el poder, a través de los contactos que tenía María Cantero y, por supuesto, Héctor Martínez Sosa, por ser amigo, por ser íntimo de Alberto Fernández, consiguieron contratos. Recuerden ustedes cómo se encontraron chats, conversaciones en las que María Cantero, de alguna manera, le dice, está Catopoiz acá, ¿querés que le diga algo? Claro, hablaba con su marido, aprovechando esa cercanía con el poder que le daba la Casa Rosada, la Quinta Presidencial de Olivos, para intentar conseguir más beneficios, millonarios, contratos para su esposo. Eso también es una pata importante en la investigación. Lo que sospechamos nosotros, los alcorno, que los ciudadanos, es que Sosa sería el Lázaro Báez de Alberto Fernández. Mirá lo que decía Alberto, lo que decía Alberto, de la cuestión seguros. De todos los seguros del Estado, hasta donde yo conozco, hay 40 casos cuestionados. Donde está Héctor Martínez Sosa, a quien conozco, porque Héctor Martínez Sosa no se hizo broker conmigo. Él heredó uno de los brokers más grandes de la Argentina. De hecho, su empresa tiene más de 50 años. Y además, justo es decirlo, jamás en su vida me vino a pedir a mí para acceder a la contratación de un seguro o participar en un seguro. Jamás. O jamás no me necesita. ¿Héctor Martínez Sosa era el que bancaba las oficinas de campaña donde vos trabajabas? No. No. De ningún modo. No. Porque eso fue publicado por periodistas que uno confía mucho. No, no, la verdad. Y era muy difícil. La verdad que no sé si fue importante para la campaña. Eso sí, no lo sé. No. Nico, sí. Sí. Sí que... Sí, era el dueño de la oficina de la calle México. Bueno. Incluso de búnker, incluso de lugar de festejo, cuando Alberto Fernández fue electo presidente. Incluso el día que fue electo presidente, se ve a Alberto Fernández en una habitación muy chiquita. Y está Martínez Sosa. Bueno. O sea que el kirchnerismo te dice que el agua no moja. Te dice... ¿No recalde? Te dice... No, claro, sí. La negación es una tradición peronista, ¿no? Claro. Pero es gracioso. Dos mentiras seguidas. La primera es nunca vino a pedirme nada y sabemos que le pidió. Y la segunda no aportó y sabemos que aportó. Y por si esto fuera poco, mirá... Bueno, esperemos que aseguro se lo lleven preso. Sí, sí. Por favor. Alguna vez. Acá está. Con la mía no. Le tocaron la jubilación de privilegio con el desarraigo en Recoleta. Sí. Y dice Cristina, a mí me tienen que dar los 35 palos por mes. 35 millones de pesos por mes. Se enojó Cristina porque le tocaron la suya, ¿eh? Sí, a ver, a ver. Cristina acaba de contratar, ¿no? Y apeló, digamos, la resolución de la ANSES que impide que ella cobre la doble jubilación de privilegio, que son más de 35 millones de pesos. Fijate vos lo que fue hoy el tuit de Lanari. Dice, oficial Cristina, pide que le devuelvan los 35 millones de jubilaciones de privilegio. Le tocaron el órgano más sensible, su bolsillo. Sin vergüenza es poco. Y claro, ahí lo que se ve ya es el documento que es el recurso administrativo de nulidad que presentó la defensa de Cristina Kirchner, Facundo Fernández Pastor, su abogado. Ante el ANSES, para frenar la medida justamente de este organismo, que le impedía cobrar, escucha, Guille, 35 millones de pesos que se componen de la siguiente manera. Achalai. Una, jubilación como expresidenta. Sí. Además, la pensión por viudés de Néstor Kirchner. Pero el dato este es increíble, porque Cristina cobraba 6 millones de pesos por zona desfavorable. Pero si es Recoleta. Ella vivía acá, pero claro, tenía domicilio en Santa Cruz. Pero, a ver, vive acá en Constitución, todos lo sabemos, en la casa de Florencia. Esa es una casa, la otra la tiene ahí en Recoleta. Sí, ¿qué pasa, Nico? No, es asombroso. Primero, ella logró tener los dos beneficios, porque a Lisa Kirchner, siendo Ministra de Desarrollo Social, se lo permitió cuando ella dejó el poder. O sea, o se cobra la jubilación como expresidenta o la pensión por viudés. Esto es muy brutal. No, fíjate vos los números, porque los 35 millones que cobra Cristina son 485 asignaciones universales por hijo. Sí. O sea, tengamos en cuenta que un jubilado a la mínima, ¿cuánto es? 300 mil. Sí, bueno. Ya solo los 6 millones de desarraigo es una jubilación de privilegio. Y que ella haya, además de tener el beneficio de cobrar las dos, la pensión y la jubilación. ¿Qué eso? ¿Por qué lo logró? Porque cuando volvió al poder con Alberto Fernández, se le volvieron a otorgar el doble beneficio. ¿Qué ha registrado que vive Santa Cruz cuando vive en capital para cobrar 6 millones más? Cuando está llegando Lila Lemoyne a los estudios, acá se va a armar un tole y tole. Entonces, hice una cuenta rápida, chicos, una cuenta rápida. A ver. Cristina le habría otorgado a los Kirchner, a Lázaro Báez, mil a mil doscientos millones de dólares en horas, ¿no? Sí. Eso si lo pasás a pesos, serían 35 mil jubilaciones de Cristina Kirchner. Sí. Tendría que estar 2.916 meses sin cobrar. Sí, hay un dato muy interesante. Puede ser mucha más plata, puedo ver. Lo sumo a lo que decía Nico. A ver, en la gestión de Mauricio Macri se intentó quitarle una de las dos jubilaciones a Cristina Kirchner. Lo que se le dijo es, o cobras la pensión por viudés o cobras la jubilación por exquisita. Es lo que dice la ley. Claro, es lo que dice la ley. A ver, la ANSES en la gestión de Macri va en contra de esta medida. Cristina apela, hay un juez que le da la razón a Cristina, pero eso queda en una especie de limbo. Viene Raberta en la gestión de Alberto y que dice, no, Cristina tiene razón a cobrar las dos jubilaciones. Pido el VAR, pido el VAR. Mensaje de Parilli. Sí, a ver. Quiero defender a Cristina, dale. Sí. No me digas. Mire, esto es parte del odio. Ella, obviamente, con los recursos legales que corresponden, ya lo quiso hacer Macri. Este no pudo porque es absolutamente ilegal. Si él quiere derogar la ley, que presente un proyecto y se deroga la ley, es todo totalmente opinable. Nosotros no estamos ajenos a discutir este tema, pero lo cierto es que hay una ley vigente. Y me parece que en el fondo lo que está demostrando es que mi ley le tiene miedo a Cristina. Cristina se lo decía el otro día, no tanto miedo me tenés, que solamente se la agarra con ella, no se la agarra con las otras viudas que hay, tanto de La Rúa como de Menem, como Isabel, como Dualde, como Cobos. Mira, como dice Louis Hoffman, con la tuya contribuyente. Se pegaron al duro y saltó el chancho. Es al revés. Recalde, no, además hay un récord que tiene Argentina que debería figurar en el libro Guinness. Las únicas dos presidentas que tuvo, las dos fueron condenadas por corrupción y las dos aún hoy, bueno, ahora la pararon un poquito a Cristina, pero siguen cobrando. La pensión y la jubilación al mismo tiempo. Está haciendo gestos, Lemoine está haciendo gestos. Hola, es real. Hola, señorita. Le digo, las únicas dos presidentas mujeres, las dos fueron condenadas por corrupción. ¿Cómo estás, bienvenida? Es peronista las dos, no, mirá, vos la veas. Muy bien. Esperabas a Johnny y dale. Igual yo, ya sabía que no estaba, igual no me quejo. Igual yo no, Cristina no sé si es peronista, ella es kirchnerista. Explícame la diferencia que nunca me entendí. Y el kirchnerismo es el lado caliente, es peronismo de izquierda. Tengo un dato para darles en relación con eso. ¿Viste la Quinta de San Vicente, donde están los restos de Juan Domingo Perón? Sí. Conocí a una persona, quise entrar, no me dejaron entrar, porque como era periodista de TN, no me dejaron entrar. Pero el tipo me dijo, Sotoboche, dice, el kirchnerismo no le da ni tronco de bola a la Quinta de San Vicente. Se cae todo, lo odian, lo detestan. Me lo dijo un tipo de labura adentro. Pero es que Perón los echó de la plaza a ellos, y después volvieron, y volvieron peores. Mirá, tenemos otras jubilaciones de privilegio. A ver, Bruno y Nico, ahí está. Bueno, estas son el resto de la jubilación de privilegio, además de Cristina, que cobra, como ya mostramos, 35 millones. Alberto Fernández, que vale la pena ponerlo en contexto, está imputado en la causa por violencia de género, y también tiene problemas muy serios en la causa Nación Seguros, cobra 17.600.000 pesos por mes. Julio César Cobos, 12 millones, poco más. Sí, casi 13 millones. Pero un día para arriba. Scioli, 8 millones, casi 8.500.000. Adolfo Rodríguez Sá, más de 16 millones, 16.200.000. Mauricio Macri, casi 17 millones de pesos. Y Gabriela Michetti, la ex vice del gobierno de Macri, 12.275.000 pesos. Jubilación de privilegio. Mirá, ah, pará, pará, falta esta. Porque el ANSES también le sacó la de Amado Vudú. Amado Vudú, condenado, condena firme en la causa Chicone por la Corte Suprema de Justicia, cobraba, porque el gobierno ahora se la frenó, cobraba 10.200.000 pesos por mes. Zulema Yoma, la viuda de Carlos Menem, casi 14 millones de pesos. Inés Pertiné, que es la viuda de La Rúa, cobraba casi 12 millones de pesos. María Estela Martínez de Perón, casi 9 millones de pesos. Amalia Carmen Guido, que es la viuda de José María Guido, 8.500.000. Y Betty Andrés, la viuda de Roberto Levinston, cobraba casi 11 millones de pesos. Es que, salvando algunas excepciones de toda la lista que vimos, todos se hicieron macanas porque nos han dejado. Han dejado a la República Argentina, que es un vergel, destrozada. Sí, Lila. También hay algo que no entiendo que no es muy coherente en todo esto. ¿Por qué distintas viudas cobran distinta plata? Porque si son todos expresidentes. Yo entiendo que un jubilado tiene una categoría según los aportes. ¿Por qué una jubilada, una viuda de un presidente, cobra una cosa, otra cobra otra? Igualmente yo no me metería con las viudas que no cometieron actos de corrupción. Digamos que, por ejemplo, Rodríguez Sá, ¿por qué está cobrando como presidente? El gobierno le saca la jubilación a Cristina porque entiende que hay una cuestión de honor después de su reconfirmación de la condena a la causabilidad, seis años de prisión. Pero además ella cobra doble, no es solamente la viuda de ella, cobra una pensión y además su jubilación y además estuvo en un cargo hasta hace poco. ¿Sabés cuál es la cuestión? Que acá hay dos o tres laburantes, hay muchos más, ¿no? Y estamos hablando de esto a 22 de mes. Entonces sentimos que nos están cargando porque el 80, 90% de los que hemos mencionado hicieron macana, hicieron desastres a la República Argentina. Y a un 22 de mes cuando está el laburante viendo que no llega a fin de mes y ves que algunos granujas, que algunos granujas recalde, cobran esto. Sí, claro. Nos sentimos estúpidos. Bueno, pero hubo un 30% que después votó nuevamente al peronismo, es decir, a Cristina, es decir, kirchnerismo. Y a mí hay algo que me impacta. Esa mujer tiene 600.000 hectáreas, estancias, hoteles, miles de departamentos y sin embargo entre sus votantes hay inquilinos. Yo creo que la RAE debería revisar ese diccionario y convertir en el caso kirchnerista a la palabra inquilino en sinónimo de pelotudo porque no hay otra explicación. Un inquilino que vota el kirchnerismo no deja de ser eso. ¿Cómo vas a votar a una mina que tiene 600.000 hectáreas en mi departamento? Y habla de defender a los pobres. Y habla de defender a los pobres. Pero mirá, te voy a decir algo. La dieta es moral. No es el síndrome de Estocolmo, es el síndrome de Río Gallegos, que evidentemente es mucho peor. Viste que estuvimos mencionando algunos delitos, varios delitos, pero para Peña Ford lo que hace mi ley de sacarle la jubilación a Cristina es un delito. Dale. ¿Cómo ves eso? ¿Qué hizo? Mirá, lo que hizo mi ley es absolutamente contrario al orden jurídico. No lo puede hacer. Voy a empezar por el principio. El título es No lo puede hacer. Claramente es un vicio del acto administrativo y finalmente va a ser un delito penal. Y te hago un spoiler de a ver. Cuando Cristina le reclamos lo va a ganar. Mirá, ellos son amigos de la expropiación, pero le sacan a sacar la jubilación de privilegio a Cristina y no, ¿cómo le vas a expropiar a una multimillonaria corrupta su jubilación de privilegio? Y la mina la va a reclamar. La grieta es moral. Son unos sinvergüenzas. Y yo corrijo, no es que el 30% que votó Alberto son peronistas o kirchneristas. Acuérdense que fue una estafa lo de Alberto, que es normal en el kirchnerismo. Mucha gente lo votó porque Alberto tuvo su etapa anti-kirchnerista. Y tenían la idea de que, claro, por eso, acá, pero es un estafador, claramente, que estafó a la gente que lo votó. Así que yo tengo esperanza de que la gente que votó por Alberto no va a votar kirchnerismo de vuelta. Porque no querían el kirchnerismo. Querían a Alberto que pensaron que era un anti-kirchnerista raro. Le voy a escuchar a un presidente, venían de atrás también de votar. Ahora volvimos a eso. En seguida te pregunto por Villarruel. En seguida, enseguida. Bruno, entonces los argentinos, por ejemplo, en la legislatura bonaerense, depositamos muchísima plata, en el Congreso de la Nación muchísima plata, en los expresidentes muchísima plata. Cristina Kirchner, si presenta un recurso de amparo, ¿lo va a ganar en horas? A ver, lo que dice Cristina es que lo que está haciendo el gobierno no está amparado en el marco de la Constitución. Es decir, no se le puede sacar a una expresidenta y ex vicepresidenta una jubilación por una cuestión de honor. Porque ella dice, a mí me corresponde por haber pasado por la función pública. Bueno, el gobierno entiende que hay una cuestión de honor porque ella está condenada. Ahora se abre toda una especie de discusión legal. que te diría, Guille, es un interrogante, ¿qué va a hacer la justicia? Porque en 2017 ya había fallado a favor de Cristina. Hay que ver qué pasa ahora. Antes de la carácter, nos está viendo Yuyo. Dice, no llego a fin de mes, que le da bronca. Carlitos de Arrigo dice, dejá hablar a Lilia de Moyni de Villarruel. Pará, recién llegó. Pará. Y que quieren escuchar más a Recalde que parece que es... Sos una estrella de este programa, pide. Mirá vos. Pero antes, mirá lo que hemos preparado. A ver. Urribarri, preso VIP. Nico Viñasqui, ¿dónde estás vos? Estoy en el caraboso de Urribarri. Ah. No, pero tenés frío, te están tratando mal. Es que ¿sabés por qué tengo frío? ¿Por qué? Porque hay aire acondicionado. Claro. No, pero es una cárcel. Vos no podés tener Urribarri aire acondicionado. ¿Tenés frío? Y mirá el plasma que tiene, Guille. Y también, pará, me lo voy a sacar, porque en realidad yo siempre tengo calor a pesar del aire acondicionado, pero hay aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? ¿Tenés un plasma también? Qué eco que hay, ¿no? Sergio Urribarri, de acuerdo a fuentes de la política de Entre Ríos y a gente que conoce la trama de la causa por la que está preso, hoy está en una cárcel, en un calabozo separado del resto de los presidiarios, con baño. El baño no lo vamos a recrear porque... No, no, por favor. No, no. Salita, aparte, una mesa, sillas, un asistente, que le lleva la comida, un televisor, probablemente más chico que... Por ahí no se está viendo. Saludos. Y además, según nuestras fuentes, no hay nadie que se le pueda acercar a 20 metros. ¿Eh? ¿A 20 metros qué? Porque no quiere que le saquen una foto. ¿Qué puso? Esto es una perimetral. Pero Nico, fue un hotel, esto es un hotel. No, por el tema de COVID-19. Un patio especial de 6x6 para que camine solo. Ah, mirá. Ah, mirá. Pero esos son beneficios que no corresponden, ¿no? Bueno, pero cuando alguien tiene poder y dinero, a pesar de estar preso, porque está preso justamente por eso, por el poder y dinero del Tribunal de Apelaciones de Entre Ríos, por las notas que hizo nuestro colega Enz, Daniel Enz, de la revista Análisis, en su momento, que llegaron a la justicia, bueno, terminaron lo que terminaron y fue condenado a Urribarri, tardó muchísimo en caer preso y se determina ahora que por qué tenía que estar en preso. Yo creo que la detención de Sergio Urribarri es para avisar de lo que están dispuestos a hacer, ¿no? Violar todas las leyes, toda la constitución, todas las normas y llevar adelante los procesos de persecución, de encarcelamiento y de prescripción. Creo que esto es la antesala de lo que van a intentar hacer con Cristina Kirchner, no solamente con la condena, esta barbaridad y esta antijurídica panfleto hecho por estos jueces para condenarla e intentar meterla presa. ¿Alguien me puede decir por qué Parrilli defiende a Urribarri? ¿Alguien tiene alguna sospecha? A ver, ¿habrá algún nexo? Porque pertenece a la misma asociación ilícita, peronismo. Alguien está levantando la mano. ¿Quién es? Ah, no, Nico, ¿qué? ¿Por qué defiende Parrilli a Urribarri? ¿Por qué? Sí, porque ya que estoy acá, me contagio de la política interrera. Primero porque Urribarri fue uno de los gobernadores preferidos de Cristina Kirchner. El curso está involucrado lateralmente, no en la justicia, con el caso Nisman. Y después porque Mauro Urribarri es asesor de Parrilli. Ah, bueno. Mauro fue secretario de gobierno. Ahora se entiende. ¿En serio? ¿En serio? ¿Confirmado? Sí, claro, por supuesto. Y en el Senado figura como un asesor contratado por Oscar Parrilli. ¿Por qué Parrilli contrataría a Mauro Urribarri, que es un hombre de fortuna, heredado ya antes, algo de lo que se ha ganado con el sudor de su frente de su padre, que fue funcionario allá. Bueno, porque de alguna manera son cómplices entre sí o rehenes de sí mismos. Sí, sí. Es muy indignante escuchar hablar a Parrilli. Pues es que se armó lío con el ahora ex jefe de la Fuerza Aérea por el tema de los vuelos. Tenemos un archivo de la Nata, de PPT, de los vuelos de Urribarri. Después lo premiaron con Israel. Fue embajador en Israel, claro. Sí, sí, sí. Pero mirá los vuelos de Urribarri. La buena vida del gobernador no se reduce a sus propiedades. Fiel exponente de la década acá, tiene pasión por los aviones privados. Todas las semanas contrata a los aviones Liarjet 31 y Liarjet 60 de la empresa Pacific Ocean. Tiene un promedio de dos vuelos por semana solo a Buenos Aires. Y gasta no menos de 8.000 dólares por vuelo. ...8 millones de dólares. Tenemos que recordar el caso de Paco, un nenito de 11 años que no contó con vuelo sanitario en la Mesopotamia, que le costó la vida. Entonces duele mucho esto. Nico, conclusión. A ver, Urribarri, hoy cayó preso uno de sus ex ministros, Pedro Baez, de comunicación, también involucrado en esta megacausa, en la misma cárcel. Esperemos que no tenga estos beneficios, que a ver, no los tienen el resto de los presos, que la están pasando obviamente muy mal en cárceles que deberían estar mejor. Cuando Parrilli solamente se ocupa de los presos en la Argentina, cuando son presos de la política, no presos políticos, son políticos presos, es muy, por lo menos desde mi punto de vista, muy indignante. Hoy la mitad más o menos de los presos en la Argentina no tienen una condena firme, están procesados. Ahora son presos por delitos comunes, entre comillas. Acá los cinco que ves en pantalla tuvimos el raro privilegio de abrir 678. Nos pegaban para que tengamos, alquilemos y guardemos. Pero a Urribarri 678 lo defendía así. Cristina, Urribarri y el orgullo por defender un modelo. Del otro lado, rejunte y desinterés. En su discurso de ayer, Cristina recordó la actitud en 2008, en pleno local agromediático, del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. En aquel acto, en plaza de los dos congresos, la tarde que Néstor con 40 grados de fiebre le habló a la multitud, fue Urribarri quien lo precedió en el uso de la palabra. Estoy absolutamente convencida de que la inmensa mayoría de los argentinos sabe que peleados y desunidos no llegamos a ninguna parte. Y esto con la tuya, contribuyente. Ahí está, un aliado con la pelea con el campo y mucho más, mucho más. Los negocios de Urribarri, es extraordinario que Parrilli, que es de alguna manera el ventriloco de Cristina, haya defendido a Urribarri preso. Porque no lo hicieron ni con Baez, ni con De Vido, ni con Jaime, ni con José López, ni con Milani. Y paro de contar porque hay mucho más. Ni con Amado Wudú. No habían salido a... Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández sostuvo a Urribarri como embajador de Israel hasta 2022 cuando se confirma la condena. Y ahí, por supuesto, no le quedó otra a Santiago Cafiro, que era el canciller, que hablar con Alberto y decirlo, tenemos que bajar. Pero digo, entre 2020 y 2022 fue embajador, o sea, ocupó ese cargo. Es que da una cuestión, que es cómo aguantamos tanto tiempo, tanta porquería en este sentido. Está la cuestión de la ficha limpia, que también te voy a preguntar enseguida. La ficha limpia, lo que nosotros queremos es que nuestros representantes no sean chorros, que no nos roben, que no se queden con nuestra plata. Se han afanado, se han robado millones y millones de pesos, no, de dólares, porque ustedes corruptos lo que hacen es amarrocar en dólares barra euros. Mirá lo que opina Leopoldo Che Guevara Moró de la ficha limpia. Cualquier juez en cualquier lugar le va a hacer causas a los candidatos de cualquier partido político, menos a los macristas, por supuesto. Vos lo que le estás diciendo al gobierno es, mirá que Macri quiere aprobar ficha limpia para extorsionar a tus candidatos. A los del gobierno y al resto de la oposición. Bien cortito les voy a pedir una opinión a cada uno. ¿Lilia? Entre condenados se defienden y se van sumando cada vez más, por eso tienen mucho miedo. Y este señor justamente en el Congreso, él apoya la delincuencia, hasta lo dice directamente. Recalde, nada, aspiremos también a la declaración jurada de bienes limpia, que cierre, que alguna vez cierre, ya que no se puede aspirar a la ficha limpia, por lo menos la declaración jurada de bienes limpia. Brunito. Recordemos que fue condenado por utilizar fondos públicos para beneficio personal. Por ejemplo, montar una especie de balneario en Mar del Plata con su imagen, ¿sí? Millones de pesos de la provincia que iban a Mar del Plata para promocionar su campaña política. Nico, estás en cana, decí algo. Uri Barri trabajaba en un banco, tenía una casa de Fonave y del Plan Social, y los fines de semana en un boliche cuidando ropa, guardando la ropa. Es un magnate hoy. Tiene que ser candidato para Leopoldo Morosi. ¿Sabés por qué? Solamente porque es un aliado político. Los interrumpo por lo siguiente. Dale nomás. Universidad de Madres, el gobierno denuncia robo de documentos. Sí, Guilla, a ver, una nueva polémica en torno a la Universidad Madres de Plaza de Mayo, porque el gobierno de Javier Meleí está denunciando el robo de una serie de documentos, de papeles importantes que se sacaron del edificio central de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Esto se produjo un día después de la polémica. Recordemos que ayer se conoció que un edificio que había sido asignado a esta universidad en el tercer piso funcionaba una especie de boliche clandestino. Bueno, ahora el rector ordenador de esta universidad, que es Eduardo Mauricio, denunció que un grupo de personas se llevó documentación de la sede de la Universidad de Madres en la calle Defensa al 119. Estamos viendo estas imágenes que son exclusivas, las estamos viendo por primera vez. ¿Cómo se llevaban la documentación de la universidad y la cargaban en el baúl de un auto? Como la Rosadita, como Milagro Sala. Ahora, atención, porque el rector ordenador, repito, Eduardo Mauricio, aportó documentación, fotos a la causa que lleva adelante el juez Julián Ercolini. De hecho, el próximo martes 26 va a tener que declarar, el rector ordenador va a tener que reafirmar la denuncia. Estas personas que estamos viendo en imágenes, según la denuncia del gobierno, son Agustín Real, que es exsecretario administrativo de la universidad, y Gustavo Pons, exvicerrector académico de la universidad. Hay toda una pelea dentro de la universidad entre el gobierno y, por supuesto, Cristina Camaño, que es la rectora que quedó de la gestión de Alberto Fernández, porque Camaño no reconoce a Eduardo Mauricio como el rector ordenador. Bueno, bienvenidos a la sección Muy Rico Todo. Bienvenido, está el diputado Santiago Santurio. Bienvenido, Santiago. Mirá cómo te recibimos. Ay, ay, ay. En la universidad no había bancos, había un bafle. Bruno Yácono era además de una discoteca, ¿qué? Sí, a ver, era una especie de radio, y te diría, de Bunker K de Delía. ¿Por qué? Porque esto, como estamos viendo en esta nota de Clarín, que se encontró dentro del edificio un sinfín de imágenes, de pancartas, de carteles vinculados a la organización Miles. ¿De quién es la organización Miles? De Luis Delía. ¿Y qué es lo que se está diciendo? Que ese edificio, el que fue asignado a la Universidad Madre de Plaza de Mayo, en realidad funcionaba como una especie de búnker político de Delía, donde había, de alguna manera, instalado parte de su partido, donde había instalado su radio. Es decir, era un edificio público que, según la denuncia del gobierno, debía estar funcionando como una sede de la Universidad Madre de Plaza de Mayo, pero que además de ser un boliche clandestino, era una especie de búnker del dirigente piquetero de Delía. Gustavo Santurio, yo pago mis impuestos, yo lo que quería es que, bueno, si había una universidad, aunque sea estudiante, ¿qué opina usted? Bueno, es la historia del kirchnerismo, siempre de joda, en Casa Rosada, en la universidad pública, en cualquier lado, siempre a una fiesta y no atendiendo los problemas de la gente. Menos de la educación pública, o sea, llenaron la boca hablando de la educación pública y usaron la universidad para militancia y para fiestas. Lilia. Bueno, en Andís, por ejemplo, hacían algo parecido. Cuando llegó Dio Españolo a la Agencia Nacional de Discapacidad, había salas enteras que se usaban para hacer fiestas. Y yo las vi, están en un estado deplorable, monumentos nacionales. Sí, sí, sí. Acá, Parrilli quiere defender... No, no, está bien, Parrilli no. Luis de Lía quiere defender y miren lo que dice. Varias veces se intentó hacer esto en la Argentina. Videla hace cuarenta y pico de años, allá en el 76, asesinaba a 30.000 argentinos para llevar adelante este proyecto. Desercenamiento de los derechos laborales, de privatización del patrimonio de los argentinos, de endeudamiento externo feroz, entre otras calamidades, violaciones permanentes de los derechos humanos. Bueno, este es el proyecto de los militares, el proyecto de Videla. Yo escucho los gestos de ustedes, ¿qué es esto? Porque además hay una gran mentira. Primero, las torturas, desapariciones y robos de bebés pertenecen a su partido, arrancaron entre el 73 y el 76. Videla estatizó, su vínculo comercial era con la URSS y China, con lo cual las privatizaciones de las que habla son irreales, porque básicamente te cuento dos estatizaciones modelo de los militares. Una fue a Austral, la estatizaron y a Ítalo, que se volvió Segba. Con lo cual esa ficción en la que quieren meternos ya no se sostiene más. Y la política económica fue exactamente la misma, la misma. Es más, Isabel firmó dos acuerdos con el FMI, plata que después le entregaron a los militares y lo único que diferenció a los militares de Isabel, ¿sabes qué fue? La apertura a las importaciones, que en realidad las hicieron los militares para joder al sector que es enemigo histórico del peronismo, el sector privado, porque no pudo competir de igual a igual porque tuvo que hacerlo con la carta del laboro. Con lo cual, perdóname, esto es importante, la dictadura a nivel económico, no solamente a nivel represivo, fue una continuación de lo que hicieron los peronistas entre el 73 y el 76. Datos. Me trajo hasta el canal... Perdón, quería contarte, porque me parecía... Era el momento para tirarlo. Hasta el canal, alguien que está trabajando en aplicaciones y es venezolano. Sí. Es ingeniero. Y se preguntaba dónde estaban sus impuestos. Carlos, el chofer, Luis de Lía tiene el dato de dónde está tu plata. Hay un secreto a voces, y esto, perdón, es un secreto a voces en la política. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que vos organizaste marchas en contra del ALCA, ¿te acordás cuando venía vos y todo? Y que te mandaron un millón de dólares de Hugo Chávez para organizar... Yo conté yo eso. Lo contaste vos. Y bueno, eso está bien. No, queridos, para pagar los micros de todo el país. O ustedes no pagan los micros, o la gente paga... El otro día me cansé de ver el micro de ustedes en la autopista. Mirá, cuando Javier... En el acto de parque le estaba. ¿Vos sabés cuando Javier arrancó con todo esto? Yo no iba, porque siempre estaba en mi taller laburando. Pero él y tantos otros influencers, todos se bancaban y ponían guita para bancar los micros. Y te puedo poner un montón de mensajes que tengo acá. Cada vez que se organiza una marcha o un acto de Javier Milei, están los grupos diciendo, che, el micro sale tanto, y cada uno pone, se banca. Y eso es lo que todavía ustedes no lo están viendo. O sea, yo no... Yo quiero que no haya pobres en Argentina. Y lo que veo del otro lado es que es todo un relato. Es una mentira. Sí, ¿por qué tiene una organización social ponerse a construir, a hacer calles? No, eso no tiene que hacer una organización social. Se corrió la bola. La cantidad de gente está viendo TN ahora... Me parece que es el indignómetro. De hecho, bueno, nosotros 500 pesos cada uno para ir a Herli, ¿no? Los micros nuestros, 500 pesos cada uno pagamos. Delea tiene una cualidad que es la sinceridad. Claro. Él dice, yo traje un millón de dólares de Chávez para pagar los micros. Yo los perdono un poco si se quedan con Michelo. Si Michelo se queda allá, repitiendo las barbaridades que dice... Y encima, ustedes vieron que Maduro dice, mi ley le va a quitar la educación pública y gratuita a los argentinos, los va a destruir. Bueno, es increíble cómo funciona este sistema de mentiras, de marxismo cultural, que desde Argentina, Cristina le manda a decir a Maduro lo que ella convalida como, mira, si lo dice Maduro, debe ser cierto. Santurio, te la complico. Sí. La UIF, la CIDE, la FAFA, la FIFA, la EFA. ¿No se enteraban de esto? Parece que no, es que para ellos... Porque yo te digo, el otro día quise cambiar unos mangos y saltaron 70 alarmas. Pero porque vos sos un laburante, ellos son del Estado, ellos piensan que lo público es de ellos. Delea, no se le cae ningún anillo diciendo esto, porque para ellos lo público es un derecho que ellos tienen adquirido, que el contribuyente le tiene que bancar la política, la fiesta. Para ellos es lo más normal del mundo. Vivieron así durante 20 años, no pensaban que esto iba a cambiar. Hay que... A ver, el financiamiento de Venezuela en la Argentina hubo, no solo por lo que dice Delia ahora. Las valijas de Antonini. Se detectó una, hubo más. Esa noche, eso está aprobado en la justicia, Claudio Huerti, que era el titular del organismo de los peajes, se llamaba así, la no metáfora, cuando lo detienen a Antonini o detienen su valija, llama a dos lugares, a Olivos y a la CIDE. Bueno, yo te digo, los grandes casos de corrupción acá en la Argentina, Insaurralde cayó por esta chica. Pero sigue, sigue navegando, ¿eh? Por el bolso de López lo vio Jesús, que era un... Un carnicero. Sí, sí, un indigente vio cómo sacaba chocolate rigó, la laguita de... Bueno, Luján Telpuc le encontró de casualidad. ¿Para qué tenemos... Pónganle fastix y háganle una pecera? No, no, tenían... Las grandes... No, tenían una función, la unidad de información financiera, por ejemplo, cuando el caso de la ruta del dinero acá se empieza a destruir en la justicia, se involucró, por lo menos, Gonella, el fiscal antilavado, ¿para qué? Para sacar a Lázaro Valle debido a la carátula. Era un caso de lavado, el fiscal antilavado, ¿qué quiso hacer? Sacarlos involucrados. O sea, lavar la imagen de... Sí, acá el turco dice que nos vemos bien todos. El turco es un amigo mío. Muchas gracias. Y el turco dice, no sean injustos, porque la Universidad de Plaza de Mayo, de las Madres, recibió una visita muy importante, que no seamos injustos. Mirá la visita que recibió. No es un edificio, no son las profesoras y profesores, es el espíritu, es la fuerza de nuestras queridas madres de la Plaza de Mayo. Necesitamos la expresión institucional, porque como decía el cuervo, hay mucha confusión en los tiempos que vienen. Y la claridad, el faro, son nuestras madres. Por eso necesitamos una casa... Una casa que no parezca el cuento de que la universidad o el conocimiento es una cuestión neutral, es una cuestión técnica. El conocimiento es una cuestión política. García Márquez, al boliche de la Universidad de las Madres, ¿si van a bailar mamis? Por lo menos, digo, para que esté en sintonía con la universidad. No nos alcanza el tiempo, estamos corriendo. Belibón y preso, lo ponemos este signo de pregunta. Venga para acá Bruno, el diácono, venga para acá. Vamos, vamos. Veo acá mucha fatura, mucha fatura. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene acá? Cambié de profesión. Qué alto que sos, pide. Sí, pero cambié de profesión. Sí. Me dedico a hacer facturas truchas, a montar empresas truchas. Si vos tenés que presentar algo, me llamás a mí, Bruno Coxtex, y yo te hago una factura trucha. ¿La factura trucha? A ver, en las últimas horas, Belibón y recibió más malas noticias. La Cámara en lo criminal y correccional acaba de confirmar su procesamiento, pero además agravó los delitos que se le achacan a Belibón y. Ahora se lo acusa de amenazas coactivas y extorsión a los beneficiarios del potenciar trabajo. Una pena podría recibir, una pena de 15 años. 15 años, ¿sí? Bueno, como mínimo. A ver, yo te traje acá, mirá lo que es esto. De a poquito lo vamos a ir mostrando. Sí. ¿Vamos a escuchar a Belibón y antes? Dale, dale. ¿Qué es lo que dice? Digamos a Belibón y que dice, mi ley me quiere preso. Sí. No fue convocado ningún ministro, porque si había una regularidad de tal tamaño, que nos acusan de semejante cosa, debería haber habido a lo mejor cómplice dentro del ministerio. ¿Encontraron algún funcionario que permitiera esto? No, no hay ningún funcionario investigado. Estamos investigados nosotros. Una organización de decenas que hay, de cientos de organizaciones. Y nosotros casualmente fuimos los más consecuentes luchadores contra este gobierno y lo vamos a seguir siendo. Quiero decir, nosotros, esto nos va a amedrentar, aunque inclusive lleguen a lo que quieren, que es la foto de nosotros con la esposa. Tiene caladamiento. Mirá, Guille, como yo te decía, en las últimas horas confirmaron el procesamiento de Belibón y acá tenemos todas las pruebas en contra del líder del pueblo obrero. Una de las pruebas es esta que tengo acá en la mano. Una de las facturas que presentó el pueblo obrero es de esta empresa que se llama Coxtex, que es una empresa no trucha, absolutamente trucha. Soy chicato, explícala bien, dejála bien de la chita y explícala bien. Mirá, ¿qué dijo el pueblo obrero a haberle comprado a esta empresa? Computadoras, ¿sí? Cuando hacían los cheques para pagar estas computadoras, que no existían, no las compraban, no existían, ¿a dónde iba esa plata? Permíteme, permiso. ¿A dónde iba esa plata? Hacían cheques que terminaban en la imprenta Rumbos, que es la imprenta del Partido Obrero. O sea, la plata, ellos decían mandarla a Coxtex y de Coxtex volvía al pueblo obrero, a la imprenta Rumbos. Era todo un circuito de recaudación ilegal que había montado el pueblo obrero. Mirá, ¿te puedo mostrar más? Dame más. El pueblo obrero dice haberle comprado kits de seguridad a la imprenta Rumbos, que como te acabo de explicar, es la propia imprenta del pueblo obrero. Ahora, mirá este detalle. Permiso. ¿Por qué no llegás al fin de mes? Mirá, compraban el 17 de febrero del 22. ¿Cuánto pagaron un kit de seguridad? 300 mil pesos. Bueno, quedate con ese dato. El mismo día, volvían a comprar el mismo kit de seguridad, pero lo pagaban 500 lucas. ¿Cómo? ¡Eh! La inflación. Dos días después, misma fecha. Kit de seguridad. Kit de seguridad. 250 mil pesos. O sea, todo distinto. Todo distinto. Viste que Beliboni, Lemoyne decía que nadie le pedía... Exacto. Y justamente Jeremías Cantero, su mano derecha, trabajaba en lo que hoy es Capital Humano. Bueno, hablando de Jeremías Cantero, yo te decía, la Cámara, en lo correccional, acaba de confirmar el procesamiento de Beliboni, pero además dijo que es culpable por, de alguna manera... Va, no culpable, me voy a corregir. Dijo que también hay que acusarlo del delito de extorsión y de amenazas coactivas a los beneficiarios de Potenciar Trabajo. Mirá esto. A ver si lo podemos alejar un poquito, para que se vea lo de acá arriba. Ahí está. Mirá, ¿qué dice? Bajas Potenciar Trabajo por no movilización. Por no movilización. ¿Eso lo agregaste vos? No, no, no. Bueno, esto se secuestró de los allanamientos a los comedores que responden al Polo Obrero. Sí. Acá está el listado que tenía el Polo Obrero, en donde se ve, aquellos que iban a la marcha, seguían cobrando el plan. Bajas Potenciar Trabajo por no movilización. Ahora, los que no iban, los que no iban, es todo este listado afuera del sistema. Dejaban de cobrar el Potenciar Trabajo. Estas son las pruebas, estas son las pruebas que presentó el juez federal, Sebastián Casanelo, la instrucción que llevó adelante también Policita. Todo este universo de pruebas es lo que no solo confirmó la Cámara, sino que además dijo, acá había una organización que extorsionaba a los beneficiarios, que todos los meses les sacaba entre 2.000 y 3.000 pesos por mes. Te estoy hablando de miles y miles de personas. Era un sistema de recaudación millonario. A pesar de que Bellivoni diga que Ediciones Rumbos no es del Polo Obrero, que diga que Coxtex no era una empresa trucha, lo de Coxtex es terrible. De verdad te digo, es terrible ¿por qué? Porque supuestamente esta empresa a la que ellos dicen haberle comprado computadoras, escucha esto, Guille, no tenía sede social, no tenía sede comercial, en ningún momento no tenía empleados. Mirá, te lo había mostrado. Acá. Ahí está. Te lo voy a mostrar. Esta empresa a la que ellos dicen haberle comprado computadoras, no hacía computadoras. No existía. Bueno, son detalles. No existía. Dicen que compraron computadoras de esta marca. Te ponés quequilloso vos. Sí, estoy... Escúchame. La razón. A FIP se le escaparon algunas cosas a ustedes. Y Unidad de Información Financiera se le escaparon algunas cosas. ¿Esto se puede hacer sin conocimiento de Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Bueno, no, a ver. ¿Qué es lo que se está investigando? Vamos yendo por allá. Vamos yendo. ¿Qué es lo que se está investigando, Guille? Dice, si Emilio Pérsico, que era el secretario de la Economía Social, de alguna manera fue cómplice de todas estas maniobras. Sí. Conocía todo esto porque lo que cree la justicia es que Beliboni, el polo obrero y también el resplandor limitado de otra organización no pudo haber actuado solo sin la connivencia de los políticos. Pero bueno, Beliboni que dice que las facturas son reales, que la empresa es trucha, le diría que no va por ahí la cosa. La cantidad de gente que está viendo TN, o sea que cuando Recalde vino tenía pelo largo y negro. Se le va poniendo blanco y es rulado. Bueno, ¿puedo hacer una acotación con este tema de, bueno, primero lo de las amenazas a la gente que era víctima de los intermediarios estos que hacían rata con la pobreza? Desde mi despacho acá está Frascarelli, investigaron todo este tema y hubo gente que denunció y están amenazados por haber denunciado a Germián Cantero. En esta causa hay testigos protegidos. Esto de facturas truchas, de vos vas a un domicilio y no están. Por ejemplo, el dueño de Extra TV, Franco Bindi, tiene domicilio, búsquenlo si pueden, los que puedan, algún periodista encárguese de buscar su domicilio legal actual, está en un baldío. Sigue siendo dueño de Extra TV que recibe fondos de Telesur, Venezuela y, a ver, la asociación gremial de Subte está bancando un programa en Extra TV. Bueno, muy cortito antes de... Ya te sacan la plata los gremios para bancar el programa de televisión, Castro Chavistas, ¿no? Sí, muy cortito lo que queremos saber, Beliboni, es si en realidad fue usted un Adalid de protección a los pobres, donde ha dado prácticamente su vida en protección de ellos, o si ha sido un vulgar ladrón. No importa si de izquierda a derecha o de diagonal. Lo que queremos saber como ciudadanos es si usted nos ha tomado por tarados, y por qué la justicia no actuó. Ahora sí, porque antes nos, jueces y fiscales, organismos de Contralor, ustedes nos deben muchísimas respuestas. Muchísimas respuestas. Lemoyne, 21 a 48. La cantidad de gente que está viendo TV, está buenísimo esto. Y también muchísima plata, ¿no? ¿Puedo sumar la pregunta? ¿Puedo arrollar para hacer un comentario? ¿Qué comentario querés hacer? Sobre todo, tengo esta pulserita que algunos pensaban que es de Boca, no. No, es de Rosario Central. No, es de Rosario Central. No, para nada. El tema es que Ucrania, estando en el medio de un momento muy, muy difícil, mañana se conmemora el olodomor. Es una velita en la ventana. Todos los que puedan. Dale. Y sobre todo los que tengan familiares ucranianos, que somos muchos en Argentina, recuerden, desde hace poco que se hace esto. Una velita a la noche en la ventana mañana. Lo tomamos, Lemoyne. Pedro Lili y a la comunidad ucraniana. Lemoyne. Sí. ¿Qué pasa con Villarroel? Nada. Nada, no sé por qué dicen que hay una crisis institucional. No hay una crisis institucional. Pero que no pase nada es que está pasando algo. No, no. Cerca de la casta. No, bueno, pero es una opinión personal y ella misma dijo que le gusta la alta política. Y acá en este gobierno no se censura a nadie. Mientras ella acompañe las políticas del presidente del Senado, levante la mano para desempatar. Lo importante es que lo que yo hice fue decirle a la gente, miren, en 2025, 2027, tengan cuidado, porque una cosa es Villarroel y otra cosa es mi ley. Nada más. Está poniendo paños fríos, ¿eh? Más o menos. Al final, más o menos. No, está poniendo paños fríos, me parece que es noticia. No, pero que siempre dije eso. Bueno, bueno. ¿Una conclusión? ¿Algo más? No, que observemos todos, o sea, que yo creo que está a prueba, ¿no? Que enderece el rumbo, que no se oponga a las decisiones del presidente, que no lo haga. Y listo, o sea, es eso, tenemos que funcionar. Y que la gente no se preocupe porque no hay una crisis institucional, siempre lo dije eso. No hay una crisis. Bueno, Fran es el productor, me dice pausa, 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 así, ¿eh? Hacemos una pausa, Liene, dale, dale. Uy, ya viene fenómeno. ¡Vamos, vamos!